En este anime veremos a una joven quien perdió a temprana edad a sus padres teniendo que vivir con su abuelo y siendo cuidada por un apuesto joven de quien se va enamorando cada día Así que métele el opening Esta historia empieza con Isaku quien a los 5 años perdió a su padre teniendo que vivir con su abuelo quien es un yakuza siendo desde ahora la nieta del líder del clan Además que Keiya será quien se encargará de ella haciendo los papeles de padre, madre y hasta hermano Años después logra aprobar los exámenes para su nueva escuela El joven actúa como su padre felicitándola por este logro y gran esfuerzo recordándole como ha crecido desde que se conocieron y estando ahora por ingresar a la preparatoria Ella le recuerda que a pesar de haberla criado no es su hija y ojito con esto porque se revela que escogió a esa escuela que queda a una hora de la casa porque quiere tener una vida normal, amigos normales y hasta enamorarse como la gente normal pues un amor platónico con un yakuza no le traerá nada bueno Es así que empieza su primer día de clases entrando toda tímida en su salón estando por caerse pero rapidito es salvada por un chico descubriendo que es el joven apuesto ¿Pero qué ha pasado? Obviamente le pide saber cómo es que un viejo de 26 años le han dejado pasar como estudiante pues al parecer movió sus influencias junto a su abuelo permitiéndole protegerla de todos los chicos que solo piensan en el delicioso y como mencionó que quería enamorarse no dejará que cualquiera se le acerque sin ninguna otra opción le deja en claro que no debe acercársele cuando estén en clases esto tiene una razón debido a que como su abuelo es el jefe de los yakuza siempre era excluida de los demás pues su familia era vista como gente mala de regreso en su aula como estuvo fuera unos minutos rapidito la excluyeron usando la técnica de la dormida para que alguien se le acerque pero el único que le presta atención es el joven quien al ver a unos chicos acercándose los empieza a intimidar con todo tipo de torturas que sabe hacer siendo denominados como los raritos de la clase llegando así por fin la maestra pidiendo voluntarios para ser delegados como siempre nadie quiere esa responsabilidad sin embargo a la prota si le gustaría este puesto pero como que es un poco tímida para levantar la mano notando esto el joven levanta la mano ofreciéndose los dos como delegados teniendo como primer trabajo elegir a los jugadores para el torneo deportivo otra vez como era de esperarse nadie quiere participar salvando el momento e impresionando a todos actúa como un estudiante responsable aprendiéndose los nombres de cada uno y tratándolos amablemente consiguiendo organizar cada grupo y también poniéndola en el de volei ya en casa está deprimida por su mala comunicación y como es que alguien de 26 la haya superado haciéndose amigo de toda la clase él le pide que se olvide de todo abrazándola y diciéndole que es linda pero sabe que realmente solo la ve como una hija queriendo esforzarse le pide ayuda a los demás para jugar volei ya que no desea ser un estorbo en el grupo es así que se lo toman en serio recibiendo un pelotazo al ver esto lo revientan a golpes ofreciéndose él para entrenarla pero como lo hará con mucho cuidado se niega empezando así su harto entrenamiento en medio de varios golpes llegando por fin al torneo donde las chicas al ver sus moretones por estar practicando la felicitan por poner tanto esfuerzo mejorando poco a poco cada día finalmente es hora del último partido donde increíblemente se desempeña bien pero al ver que el joven se fue del torneo lo siguió viéndolo triste pero este para no malograrle la final no le dice nada es entonces que en una de las salvadas se dobla el dedo estando en sus manos la última jugada ganadora de un patadón logra el punto de victoria y en vez de celebrar con todas rapidito se la llevan a la enfermería acá la felicita por esta nueva etapa que está viviendo pero al notar que poco a poco no lo necesita se siente triste preguntándose si así es cuando los hijos dejan el nido reafirmando que solo la ve como alguien a quien cuidar pero esto hace que se enamore aún más a los días mientras el joven va al baño se aparece un rubio quien estuvo presente en la reunión de delegados además de ser de otra clase preguntándole de frente si está saliendo con el joven ella rapidito lo niega mencionando ser cercanos porque son amigos de la infancia y por el momento no está saliendo con nadie aprovechando esto le pide su instagram pero como nunca tuvo amigos su cuenta está inactiva todo amable se ofrece a ayudarla sin darse cuenta el yakuza los vio intercambiando números totalmente irritado llega con su clan echando balazos los demás al saber que la prota está en acercamientos con un chico le dicen ser algo normal para su edad pero al toque los calla teniendo como objetivo romper ese acercamiento a toda costa ya de noche confirma que poco a poco sus sentimientos por el yakuza van incrementando en vez de desaparecer cuando de la nada recibe su primer mensaje del rubio preguntándole que estaba haciendo poniéndose alegre de por fin tener una conversación de amigos planteándose si tal vez debería enamorarse del rubio y dejar su amor imposible por el yakuza por la mañana con más confianza le empieza a hablar interviniendo la conversación empezando a intimidarlo ofreciéndole presentarle a otra chica si se aleja de la brota en vez de tomárselo a mal se ríe pensando que es una bromita más tranquila mientras revisa sus fotos de casualidad le da un me gusta borrándolo lo más rápido posible sin embargo se dio cuenta preguntándole por qué le quitó el me gusta tratando de arreglar el malentendido menciona estar viendo sus fotos y de casualidad se presionó siendo directo le pide que también suba fotos para así darles like a todas y como nunca ha tenido foto con amigos le ofrece salir a un karaoke donde también irán sus conocidos de otra escuela poniéndose así alegre por fin de tener una salida con amigos justo cuando aparece el joven quitándole su celular cuando en medio de forcejeos terminan pegaditos diciéndole que es muy joven para el amor siendo lo ideal cuando haya ido a la universidad y conseguido un empleo obviamente lo saca de la habitación recordándole que ya no es una niña notando otra vez que no siente nadita por ella acepta ir al karaoke llegando por fin el día de la cita se escabulle encontrándose con el rubio y sus amigos quienes están a la moda teniendo así su primera foto grupal y lleno al karaoke donde sospechosamente le piden saber qué va a tomar respondiendo inocentemente un juguito de manzana no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar y efectivamente mientras avanzan las canciones sacan los cigarros y cervezas que tenían ocultas esto la impacta encima se empiezan a besar como si nada no gustándole la situación actual agarra sus cosas para irse pero el rubio trata de aprovecharse llegando justo el yakuza quien viendo todo lo revienta contra la mesa sacando su lado más despiadado amenazando a los demás con que si alguien se entera de lo sucedido serán los siguientes llevándola así hasta el carro acá se cuestiona su decisión de encontrar a alguien para olvidar su amor platónico por quien la cuidó todo este tiempo siendo sobreprotector la abraza mencionando que la encontró porque le activó el gps en su celular pidiéndole no salir sin avisar pues aún es muy joven y no conoce nada de este mundo cuando de la nada se le queda mirando fijamente siendo la primera vez que usa maquillaje poniéndose rojaza para abrumarla aún más menciona que si conoce a un universitario o oficinista sea amable o frío fuerte o débil ten estudios o no nunca aceptará que un hombre la aleje siguiéndole la corriente porque sólo lo hace para protegerla se pone a dormir de regreso en clases el yakuza increíblemente saca cero en los exámenes pero no hay de qué preocuparse porque así como hizo para ingresar también puede mover sus influencias para hacer que esto nunca hubiera pasado totalmente indignada lo obliga a estudiar para su examen de recuperación ya en la biblioteca se aparecen dos compañeras quienes rapidito empiezan a coquetearlo con que tiene una presencia mayor cuando de la nada preguntan si la prota es su novia respondiendo tajantemente que no son nada eso tuvo que doler y efectivamente esta respuesta tan seria hace que se la pase mirando al cielo por horas mientras piensa que ni siquiera le dio la oportunidad de declararse y ya la rechazaron en otro lado el yakuza realizando sus labores de seguridad es besado por la encargada pero como que no siente nada en cambio recuerda los labios de la prota pues esa mujer no puede reemplazar a la más importante en su vida volviéndose a encontrar se cae por tanto tiempo haber estado arrodillada es acá que nota cierto perfume de mujer impregnado en su ropa molestándose creyendo que está molesta por no estudiar promete dar su mayor esfuerzo pero como no se siente motivado le pide un premio es así que si logra aprobar su examen de recuperación podrá pedirle lo que sea pasando las horas se queda ZZ no desaprovechando la oportunidad se echa una siestita usándolo como almohada despertando a la mañana con su mirada todo avergonzada por dormir en sus brazos se pone rojaza al desayunar en cambio él está tranquilo mencionando que desde hoy se tomará en serio los estudios y esto no era una bromita pues a cada rato le preguntaba sobre cosas que no sabía hasta en plena ducha logrando así aprobar su examen de recuperación esforzándose tanto por el premio pidiéndole un beso como recompensa dejándola totalmente confundida pues como el otro día dijo tajantemente que no le gustaba ahora le pide un beso además que siempre la vio como una hija con sus sentimientos confundidos se niega pero como aún tiene que pedir un premio solicita pasar todo el fin de semana solitos emocionado se pasan horas eligiendo la ropa y comida yendo al zoológico viendo monos, elefantes, osos y hasta tigres eligiendo este destino porque cuando era pequeña se alegró de ver a los animales confirmando otra vez que solo la ve como una hija hasta el punto de cargarla para que vea los koalas sin embargo se la pasa bien tomándole fotos con un conejo y comiendo es acá que ve a una familia besando a su hijo esto le hace pensar de que tal vez el yakuza al pedirle un beso se refería a esa situación recontra reafirmándolo otra vez cuando le dice que hace todo por ella porque es su padre sustituto terminando la gran visita al zoológico por tanto caminar se hizo herida poniéndole unas curitas y mencionando lo linda que estuvo hoy esta palabrita la pone sentimental pues se pasó horas eligiendo su vestido y maquillaje y agárrate de algo porque mientras están de regreso menciona que ha dado muchos besos pero creía que era algo que se debía de hacer solamente en el delicioso siendo esta la primera vez que ha querido besar verdaderamente a alguien pidiéndole que sea ella quien le enseñe esta nueva sensación con la prota decidida a hacerlo están por besarse pero en el último momento sale corriendo apareciendo de la nada un men que le dispara pero felizmente solo le rozó en la clínica se hace como si estuviera mal pero solo fue un rasguño acá la prota le pide olvidar todo lo ocurrido con el beso días después se organiza el viaje a la playa donde tendrán que formar grupos y como los dos paran juntos terminan uniéndose a unas chicas llegando así al mar donde hacen competencia de pesca un compañero al verla llorar por cortar cebolla le seca con su polo separándolos un cuchillazo que el yakuza lanzó todo celosazo a la noche le halagan por lo bien que su novio corta el pescado rapidito menciona que no son nada esto es recontra extraño pues se dice que el yakuza ha rechazado a cada joven que se le ha declarado su amiga al haberse olvidado su celular en los vestidores le pide su ayuda desobedeciendo las órdenes de estar dormidas llegan a los baños pero como ya es tarde es hora del turno de los hombres sin embargo al parecer ya todos se han bañado y no hay nadie ayudando a buscar el celular se encuentra con el yakuza saliendo del baño con el celular encontrado y queriendo evitar que lo vean les pide que se adelanten el joven fue el último en bañarse pues no pueden ver sus tatuajes o si no descubrirían que es de los yakuza sabiendo por el momento toda la verdad solamente el director sacándolo de apuros vigilará la puerta mientras se cambia aprovechando el momento le dice que no fue nada gracioso lanzar el cuchillo esto lo hizo porque ella se deja llevar muy rápido e incluso el otro día dijo que no quería besarlo pero luego sí y finalmente le pidió olvidarlo reconociendo así su error por hablar sin pensar pero le pregunta por qué se preocupa si tiene muchas chicas que son como sus novias eso tuvo que doler con esto en mente es imposible llegar al nivel de sus novias por eso ha pensado en irse de la casa apenas cumpla la mayoría de edad consiguiendo un novio normal y casarse pues tampoco soportaría perderlo así como casi lo matan esa noche en otras palabras no puede darle un beso a alguien que no siente nada por ella pues si lo hace no habría vuelta atrás y terminaría completamente enamorada pero sacándose de las dudas está por preguntarle si le gusta llegando justo los profesores escondiéndose en el baño finalmente logran escabullirse sin darse cuenta que la última palabrita sobre si le gustaba está dando vueltas en su cabeza a la mañana todos van a la playa donde aprovechándose de su madurez empieza a seducir a la profe toda celosa se lo empieza a regañar pero en un rápido movimiento la acerca haciéndole lo mismo que con la profe pero solo era para subirle el cierre acá nota a un men misterioso igualito al de aquella noche dejándolo pasar por el momento al estar divirtiéndose justo cuando ve que el misterioso lo está siguiendo toda preocupada agarra una sandía y se lo revienta en la cabeza pero todo esto era una simple coincidencia pues el men era uno de sus guardaespaldas y debido a lo del otro día es que también pensaba en tenerlos cerca de la escuela disculpándose así por darle tremendo golpe más tranquilos y solucionando el malentendido al faltarles bloqueador va a la tienda llegando ahora sí dos personas preguntándoles si es la nieta del clan Senagaki preocupado por no verla en ningún lado va hasta la tienda donde le informan que dos de otro clan estaban en el estacionamiento pero al verlos con su tabla de surf dejó que se fueran como si nada obviamente ellos la secuestraron y por ser un inútil le mete su golpe la prota al despertar se entera de que los secuestradores no pretenden llamar a su abuelo pues podría desatar una guerra entre los clanes si no llamar al yakuza pues él es su objetivo quien llega rapidito poniéndose al lado apuntándole para que se detengan pero al no hacer caso de un par de balazos le rompe la puerta irritándose no porque la están apuntando sino porque está cerca de ella aprovechando esto está por dispararle sin embargo de un cabezazo lo distrae saltando hasta el otro auto y cayendo todos al mar felizmente los dos están a salvo siendo la prota la más preocupada por la imprudencia de lanzarse en un auto en movimiento mientras al fondo los secuestradores se ahogan ya más tranquilos y viendo la triste la abraza agradeciéndole por preocuparse en vez de estar alterada al ser ella quien estaba siendo secuestrada resulta que en la ocasión cuando le dispararon luego saltó y la sacó del agua en realidad quería ser ella quien lo proteja pues no podría vivir un solo día sin estar a su lado en medio de llantos prometen no hacer cosas peligrosas a pesar de que su trabajo lo lleve a esas situaciones reafirmando que no puede imaginar un futuro sin el yakuza pero al ser este un amor platónico tratará de estar a su lado hasta el momento de separarse de regreso en el hotel la profe los regaña pues pensaron que el mar se los había tragado buscándolos toda la tarde encerrándolos así en el cuarto como castigo y ni siquiera podrán participar de la fogata ni ver los fuegos artificiales deprimiéndose al saber de que se está perdiendo un momento importante de su juventud ya en casa lo empieza a agarrar para ver si puede lanzarlo pensando que sería bueno aprender artes marciales y así no depender tanto de él cuando esté en peligro acá lo ve con las tareas de verano descubriendo que no lo va a hacer en cambio va a pagar para que alguien más lo realice al no ser correcto le propone hacer la tarea juntos aprovechando el momento aceptará siempre y cuando le dé un premio recordando cuando le pidió un beso acepta pero esta vez le pone como condición no pedirle nada extraño sin embargo hace que se ponga su traje de baño viéndola totalmente adorable esto la confunde una vez más porque no sabe si la ve como un padre sobreprotector o como algo más y esto no es todo porque la llevas al jardín donde había preparado una piscina, sandías, fuegos artificiales y hasta barbacoa esto lo hizo porque se perdió la fogata con sus amigos ella se pone a disfrutar el momento mientras lo ve cocinar aprovechando la situación le echa agua pidiéndole entrar a la piscina sin pensar de que tenía que sacarse la camisa poniéndose nerviosa más aún cuando usan el mismo flotador ya agárrate de algo porque le menciona lo mucho que ha crecido estando en su tipo de chica ideal y con la prota otra vez confundida y diciéndole viejo verde termina el quinto capítulo y si te gustó el resumen no olvides suscribirte, gracias ¡Suscríbete al canal!